hola gente hermosa cómo están espero estén todos muy bien bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en este canal hoy vamos a hacer este árbol de la vida que ven aquí hecho con alambre y perlas y pues este les presento rápido el material es un pequeño dije porque siento que nos vamos a tardar un poquito bueno voy a estar ocupando alambre del calibre 18 que está un poquito grueso y alambre del calibre 26 también voy a trabajar con perla de perla de río del más chico o de las piedras que ustedes tengan en casa ok bueno a continuación y también voy a ocupar algo redondo como esto en este caso forma parte del carrete y pues eso es lo que voy a ocupar el día de hoy ok bueno el primer paso voy a trabajar primero con el alambre 18 que es esta parte voy a hacer el círculo o la base la base de la base de mí del hueso pues esta estructura redonda circular de voy a ocupar también una pinza y doblo esto miren voy a doblar acá listo en una posición de él y voy a empezar a dar las vueltas voy a dar voy a sacar ahora no no sacarlo con por completo nada más voy a dar 1 1 con la ayuda de la pinza voy a ir esté dándole voy a ir cerrando esto no me deja cerrarlo por completo como es y listo ya cerré en esta parte y voy a cortar ok voy a cortar en esta parte me queda este residuo de alambre me está quedando este residuo y lo voy a aplastar lo voy a aplastar tantito con la pinza parezco novato voy a aplastarlo tantito y listo y vuelvo a rebanar la punta vuelvo a rebanar la punta tiene una una pequeña imperfección con una lija si tienen le tienen que quitar esa imperfección listo ya ya no lastima ok automáticamente me queda este círculo que ven aquí voy a tratar de hacer refijar de nuevo el circulito voy a fijar listo saco ya no voy a ocupar esto y ahora lo que voy a hacer acá en la parte de arriba voy a hacer un portadillo con la ayuda de mi mandril 6 en 1 que es esto con la ayuda de mi mandril voy a hacer el portadillo ok voy a doblar una sola vez nada más voy a voy a doblar una sola vez y empiezo con la ayuda de mis manos agarro y empiezo a dar la vuelta yo creo que con las manos va a ser un poquito imposible entonces cierro de esta manera ok listo voy a cerrar bien igual con la ayuda de la pinza voy voy a ir aplastando o voy a ir agarrando y listo muy bueno y rebano de nuevo mi alambre nada más le di una vuelta y esta va a ser mi base donde voy a trabajar el este el ala mi la la el árbol prácticamente un árbol de la vida también voy a estar ocupando nueve pedazos de alambre de 30 centímetros aproximadamente nueve pedazos de alambre y yo ya los tengo previamente cortados ya los tengo previamente cortados miren que va a ser todo esto va a ser todo esto también miren el terminado el detallado final importa mucho y entonces voy a ocupar nueve voy a trabajar con el primero lo que voy a hacer miren es meter el alambre cheque meto el alambre lo divido a la mitad más o menos lo divido a la mitad así miren meto el alambre parejo las puntas así de esta manera y empiezo a dar la vuelta cheque como en voy a dar unas cuatro a cinco vueltas una dos tres 4 5 ya con esa miren y ya tengo el primer alambre vuelvo a meter otro alambre vuelvo a meter otro alambre igual a la mitad y voy a dar 1 2 3 3 3 3 3 4 y 5 otros cinco alambres otro otras cinco vueltas y ya tengo me faltan más alambritos vuelvo a meter de nuevo el otro vuelvo a meter los otros alambres dejen acomodo y empiezo a dar las mismas vueltas 1 2 3 así sucesivamente hasta acomodar los nueve hasta acomodar los nueve alambres que corte son nueve alambres lo que lo que he cortado son nueve ok permítenme tantito bueno yo ya como de los nueve alambres aquí está miren ya son los nueve alambres y ya los acomode previamente ahora voy a centrar todas las miren voy a centrar todos los alambres y voy a queda un alambre al final del al final del queda un alambre de lado y lado y ese alambre le voy a dar toda la vuelta que que sea necesario hasta llegar a este punto más o menos a la mitad este es el primer alambre que voy a darle vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar a ese espacio que les acabo de señalar hasta llegar a esa parte ok sigo dando vueltas 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 sigan sigan el movimiento de mis manos hagan lo mismo no vayan a complicarse la vida este sigan lo mismo que estoy haciendo así como acomodo al alambre así lo agarran para que se les sea más fácil lo que así uno y otro y otro y así sucesivamente vamos a ir tejiendo bueno enredando más que nada haciendo como un pequeño churrito ok ya llegué a la mitad bueno ni tanto no a la mitad pero falta tantito uno y otro y otro y otro y así sucesivamente acuérdense un árbol de la vida tiene que reflejar la vida que han llevado ustedes pueden ponerle las piedras que ustedes quieran siento yo que ese es el objetivo del árbol de la vida que la vida de la persona se vea reflejada ahorita les voy los que conocen parte de mi vida pues este van a entender muy bien mi árbol y los que no pues igual ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver en todo este igual de lado y lado y así hasta llegar a este extremo vamos a enredar ahora sí ya terminé de enredar miren se los voy a acercar lo más que se pueda ya terminé de enredar de aquí hasta acá y de aquí hasta acá ok ahora lo que voy a hacer es voy a voy a torcer un poco la raíz voy a hacerle un efecto como que torcido vamos a torcerle un poco la raíz este esta es la raíz de mi bueno de la de mi árbol de la vida es la raíz de mi árbol de la vida ok aquí en esta parte seguimos torciendo seguimos torciendo como un centímetro aproximadamente un centímetro aproximadamente a cada a cada raíz en esta parte les voy a platicar un poco voy a poner voy a poner un cristal rondel voy a poner un cristal rondel este solo voy a poner uno voy a poner un cristal rondel en la raíz que para mí significa mucho significa mucho son obstáculos ya sean personas problemas que al momento de que cuando empezó a crecer en mi árbol este fue un obstáculo bien grande para mí pero al final de cuenta el árbol creció y también le voy a poner no pegado a ella porque no son lo mismo no son las mismas no son las mismas cosas y entonces dejen entorcho y va a haber una pequeña separación de raíz a raíz listo ahora en esta otra raíz voy a ponerle lo que es una perla voy a ponerle una perla que significa para mí en lo personal significan aquellas personitas también que han estado conmigo desde un principio hasta el momento hasta el día de hoy ok son como las mi un ejemplo la raíz de mi árbol este lo conforman muchas cosas personas buenas personas malas experiencias buenas experiencias malas al final de cuenta ahorita vamos a ver cómo va a quedar nuestro árbol ok ahorita lo vamos a ver aquí ya me falta este me falta este hay muchas personas que hacen su árbol nada más juntan la raíz y la dejan así para mí yo creo que significa que sus árboles o su vida o durante el transcurso del tiempo que han estado ellos este en bueno han estado viviendo me imagino que su vida es casi perfecta me imagino yo bueno porque no les digo que este árbol tiene que reflejar el tipo de vida que han llevado y entonces yo voy a dividir en dos esto y voy a torcerlo voy a torcerlo lo más que yo pueda así así como lo están viendo ahorita y voy a seguir entorchando voy a seguir entorchando miren mi árbol siempre ha sido así mi vida por decirlo así no es nada perfecto no es nada no es nada este no es nada fácil pues mi vida no ha sido nada fácil y vamos a hacerlo reflejar en este árbol miren ya lo torcí y así es como quedó mi árbol ok ahora en esta parte lo dividiendo miren lo dividiendo ahora lo voy a dividir en estos dos lo voy a volver a dividir en otros dos ok así de esta manera así voy a dividirlo en otros dos igual vamos a ir doblando así traigo para acá entorcho también estos tantito nada más ya tengo cuatro ramitas ahora estas cuatro lo voy a dividir en otros dos y así sucesivamente vamos a ir este vamos a ir dividiendo haciendo lo que son las ramas miren aquí lo voy a volver a dividir en dos aquí lo voy a volver a dividir en dos ya lo dividí ahora lo que queda es dividir en dos de nuevo esto a ver hay bueno esto lo voy a dejar así y esto así esto lo voy a volver a dividir en dos miren esto acá acá hay dos lo voy a volver a dividir igual todo entorchando hasta que vamos a ir este miren aquí ya los dividí miren aquí ya se va haciendo unas ramitas miren aquí se va haciendo unas ramitas ahora voy a trabajar con esto voy a trabajar con esto acá también lo voy a dividir en dos lo voy a dividir en dos y acá de este lado también en otros dos y así sucesivamente lo vamos a ir llevando hasta ir haciendo la raíz de nuestro árbol ok acá también lo voy a dividir en dos todo en dos y aquí también en dos voy a dividirlo en dos y en esta parte aquí también vamos a dividir en dos todo se va a dividir en dos que se vea la raíz la rama que se vea bien bonito porque porque al final este así es este así es la prosperidad prácticamente que hay en la vida de uno a mí me gustan los árboles de la vida me encantan y aquí hay otros vamos a dividirlo en dos acá igual voy a dividir en dos miren a ver ay bueno así es como quedó este árbol así es como quedó miren así es como quedó este árbol esta es la rama prácticamente con la ayuda de la pinza cónica voy a doblar esto por acá voy a doblar esto por acá también así que se vea como un árbol viejo de esos este como se llaman no son no soy no se llaman árboles chinos sino que son árboles viejos que tienen una rama una rama bien bien curiosas bien curiosas ahora voy a empezar a extender la raíz las ramas voy a extenderlas todas para que yo vaya calculando más o menos por qué por qué parte van a ir toda la todo todo las perlas yo le voy a poner perlas porque me gustan las perlas y es todo miren aquí estoy está acomodando cada rama aquí y aquí miren así ya así es como va mi árbol miren así hay dos cosas blanco y negro en la parte de abajo porque ustedes ya saben el significado bueno ahora voy a empezar a trabajar con perla cultivada voy a meter unas primeras a ver esta no es la punta o si esa no es la punta ahora voy a trabajar estas son las perlitas que voy a ocupar voy a meter en este primer en la primer rama voy a meter las perlas a ver así voy a meter las perlitas y lo voy a fijar en esta parte miren ya lo fijé y voy a dar uno voy a dar una vuelta una vuelta una vuelta una voy a dar una dos dos vamos a dar como cuatro o cinco vueltas vamos a dar como cinco vueltas también en esta parte voy a cruzar esto voy a cruzar esto también bien y listo y voy a cortar en esta parte ya corte ya corte y ahora voy a dividir estas otras dos voy a meter de nuevo más perlitas en cada ramita y los voy a ir acomodando acomodando en en este en mi alambre aquí debe de ir tres o cuatro más o menos vuelvo a meter estas otras perlitas a ver para acá y listo miren voy a dejar tres voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo cinco vueltas de nuevo una dos dos tres y cuatro de cuatro a cinco ya saben de cuatro a cinco más o menos ese va a ser el el este lo el promedio así y corto y traigo de nuevo esta otra parte voy a hacerle lo mismo a meter perlitas y así sucesivamente este vamos a ir terminando nuestro árbol nuestro árbol de la vida cada ramita cada raíz cada todo 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 acuérdense que tiene que reflejar la vida de nosotros en nuestro trabajo según me imagino yo bueno no es que me imagino me han comentado creo yo si me han comentado que el árbol de la vida este eso es lo que ese es el significado que debe de llevar en cada rama y todo entonces esto lo voy a hacer muy a mí a mi gusto a mi gusto a mi a mi gusto y a mi forma de ver las cosas aquí miren y voy a seguir dando las vueltitas voy a seguir dando las vueltitas y corto miren igual acá acá me van quedando unas puntas miren ya vieron acá esos se van este aplastando con la pinza hacia adentro aquí está el otro hacia adentro también y aquí estaba el otro pero todo va hacia adentro ok todo va hacia adentro listo eso también hacia adentro ok bueno una vez voy a doblar esto para acá listo listo ahora voy a meter más perlas y así sucesivamente vamos a terminar nuestro árbol de la vida espero terminar con ustedes este que empezamos y acá igual miren voy a dar las cinco vueltas uno dos dos tres cuatro más o menos cuatro y cinco ok vamos a cerrar mis cinco vueltitas vamos a ponerle uno más lo veo muy reducido ustedes tienen que ir viendo eso y corto después de cortar escondemos la punta de nuevo hacia adentro y acá tengo esta punta que no sé para dónde es el de él es el de él es el de él ya ya no lastima ya no cala ahora de lo de este lado vamos a hacer lo mismo miren vamos a hacer lo mismo aquí voy a ponerle una perlita nada más voy a voy a empezar voy a hacerlo de lado y lado hasta terminar en el centro ok aquí voy a utilizar una perlita una una dos tres tres cuatro y vamos a poner uno más y listo y listo miren aquí rebano de nuevo corto acá con la ayuda de mi pinza a plano la punta hacia adentro de nuevo ahora voy a trabajar con este voy a poner dos o tres voy a poner dos o tres más o menos ya le doy un orificio ya traigo otros dos más inténtenlo por favor inténtenlo inténtenlo es muy fácil y muy bonito también elaborarlo aquí está miren ya y voy a dar las mismas vueltas uno dos tres cuatro bueno no sé cuánto lleve pero igual ya saben que tiene que ir entre cuatro o cinco o seis todo depende si su trabajo lo pide ok todo depende de su trabajo si lo pide y si no lo pide mejor ni le pongan de más pero es así como se va terminando este trabajo traigo la otra ramita que son estas que es que son los que siguen son estos voy a meterle igual unas tres cuatro de tres a cuatro este piedritas ahí fueron tres al final del de cuenta vuelvo hago espacio para sacar esto uno dos tres y es muy fácil es muy fácil yo lo estoy haciendo rápido por el tiempo el otro me tarde un poquito de tiempo entonces dije para el siguiente no me tengo que tardar más así que este esto es ir metiendo sacando hay dios mío yo creo que ya me salí fuera de cámara pero es seguir metiendo y sacando acá rebanó de nuevo esta punta corto con la ayuda de la pinza de nuevo y están interesados en algún material o algo si se los puedo vender se los vendo yo y si se los puedo conseguir se los consigo también ok bueno el siguiente año hay que empezar con toda la actitud del mundo a ver a darle todo para adelante que pasen una feliz una feliz navidad todos porque yo ya me fregué yo no voy a tener ni feliz ni bonita navidad yo me lo voy a pasar solo en casita fue lejos de mis papás porque no money pero no importa vienen años vienen días mejores ese es el único consuelo que me queda ok y entonces vamos a seguir metiendo y cortamos de nuevo después de cortar igual aplanamos hacia adentro ahora agarro esta otra ramita esta otra ramita que está aquí voy a desatar tantito hasta allá abajo quiero ponerla hasta acá abajo para que se vea más bonita todavía vuelvo a meter otro tanto de de perlas lo mismo voy a meter las perlitas aquí está y quito este excedente ok aquí está y voy haciendo lo mismo y así miren y uno y dos tres ya no le voy a contar nada más le voy calculando más o menos cuánto es cuánto no más o menos ya me voy dando una idea ok así que son de 5 6 o 7 bueno de 5 a 6 más o menos y empujo de nuevo traigo la otra ramita voy a meterle de nuevo más perlitas vamos a ir trabajándolo de ramita en ramita espero lo hagan y si lo hacen publiquenlo en mi grupo de facebook en facebook estoy como luismi tengo dos cuentas tengo una página también que se llama luismi creaciones tengo un grupo de facebook que se llama bisutería y alambrismo de luismi igual tiene el mismo nombre que este canal de youtube así que no hay pierde pidan el acceso es un grupo muy sano muy bonito donde también hay vídeos en ese grupo si y si son nuevos también les pido que se suscriban a este canal van a voy a estar subiendo más vídeos y más cositas ok ya llevo 26 minutos espero y y terminar pronto listo corto de nuevo corto de nuevo empujo y a plano miren con esta pinza empujo y a plano ok ok ahora me queda estas ramitas me quedan dos acá esto lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer acá es entorcharle tantito más no mucho pero voy a entorcharle así de esta manera ahora voy a meter más perlitas dos ok listo de tres nada más así ya tienen los tres voy a hacer lo mismo voy a dar las vueltitas uno uno dos tres cuatro cuatro les digo pues son como cinco vueltitas ok y listo corto acá de nuevo escondo la puntita de nuevo siempre hay que ir aplanando la puntita hacia adentro para que no nos lastime después a ver acá tengo otras dos perlitas vuelvo a meter dos perlitas y traigo de nuevo la puntita la puntita vamos a meter tres más como de que no ahí bueno y nada más con ese último y vuelvo a pasar esto por acá paso esto por acá uno a ver uno hagan un árbol de la vida así bien detallado bien trabajado bien bonito para que se vea el amor que el amor que tienen a su trabajo ok que si no le sale a la primera hay una segunda el árbol de la vida no tiene que salirles tal y cual como el mío esta es mi idea mi propia versión es como siento yo que mi arbolito de mi vida por decirlo así se ve de esta manera ok es así como yo siento que se ve y voy a dar la última y corto hacia adentro y vamos a ver esto miren esto por acá voy a meterle más perlitas voy a meterle más perlitas todavía a ver ahí bueno y voy a dar uno dos tres nada más para que vaya apretando y con ayuda de la pinza doy el último jalón y corto en esta parte que de tal manera que no lastime la parte de enfrente de mi arbolito ok y ahora voy a trabajar de este lado de nuevo otra vez ahí bueno así miren primero voy a acomodar este no primero voy a acomodar este me faltan tres hilitos a ver voy a meter de nuevo otro tanto de perlitas listo ya di voy a dar una vuelta una vuelta una vuelta voy a dar una vuelta se me va a dificultar mucho pero no uno dos dos tres cuatro cuatro cinco vamos a ver quiero ver en esta parte si es me acuerdo de como yo lo quiero uno más y ya llevo media hora madre mía no les digo pues y eso que y corto acá ya ya se van dando una idea como es como va a terminar nuestro arbolito de la vida ya a ver esto por acá esto aquí miren y esto aquí también primero va este voy a meter los primeros tres este es el orden el cual se lleva para hacer el árbol de la vida si agarran otro orden les va a salir un poquito diferente al mío o les va a salir a les va a faltar algo no sabemos no sabemos que le va a faltar su arbolito de la vida y listo la última perlita ahora si voy a dar una vuelta una vuelta voy a pasar la punta de nuevo y dos sigo dando vueltas y cruzando tejiendo hasta el final ok sigo tejiendo esto ok así y corto de nuevo acá en esta parte y listo miren me falta un último alambre ese último alambre es opcional a ver cuánto vamos a poner lo voy a poner le voy a poner tres le voy a poner tres no ni tres va a llevar tres no porque no lo quiere entonces voy a terminar de dar la vueltita en esta parte ya di una vuelta la segunda y así voy a terminar de dar la vuelta acá en esta parte ok así voy a jalar miren aquí voy a jalar y listo cierro corto y todo ya es así como queda nuestro árbol de la vida miren el mío me quedó así ya hice dos y son estos miren es así como quedó cada árbol es diferente si les gustaría algún detalle más con la ayuda de la pinza doblan una raíz así una raíz una rama la raíz también le pueden hacer efectos como efectos así torciditos si ustedes lo quieren y si no pues también así miren así de esta manera ya la raíz tiene que ver mucho también una raíz nunca siempre es bien recta así es como quedó espero que lo hagan los espero en mi grupo también síganme en facebook youtube aquí donde ustedes quieran ahí va a haber diferentes videos en cada lugar ok bye bye que tengan bonita tarde y los espero en un siguiente video